Brr, jaja, Anuel, Anuel, regala toda la muerte, baby, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena Tú eres una yaga y tú eres mala, baby, no te vayas Ándame, tú eres una yaga y tú eres mala, baby, no te vayas Ándame, sé que me extrañas, tú eres una yaga, baby, no te vayas Ándame, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Uah, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tu amiga pa' acá Rebota esa yaga pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo ya pa' allá Baby, ven con tu amiga pa' acá, pa' acá Rebota esa pa' atrás, pa' atrás Baby, nos comemos allá Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Rebórame Vale una yaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Ándame Oh, oh, oh Baby, no bailas Oh, oh, oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me piden que no la traiciones Y siempre la hacemos pero sin Y se me trae pa' encima Y tanto me hago el clima Y con la pico yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Uh, ah Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una yaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Ándame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Ándame Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, ah Marájame si estiré en lo intocable Lo iluminati Brr Anual Uh, ah Uh, ah Bebecita 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 Gracias.